Buenas, estamos aquí en Genshin Impact y en el día de hoy os he deseado traer mis tiradas al banner de Jae. En este caso tengo pensado tirar 80 tiradas o 8 multis y en el caso de que no salga tirar un par de multis más para forzar la máquina y a ver si hay suerte. Decir que la mayoría de estas protogemas están farmeadas de manera free to play mediante eventos o misiones diarias y ese tipo de cosas. Y bueno, esto lo digo más que nada porque el objetivo del vídeo es entretener y compartir un poco las tiradas que yo he hecho en el banner de Jae. Y bueno, sé que más de uno después de ver el vídeo va a meterle dinero y va a hacer más tiradas. Así que bueno, deciros que se pueden conseguir muchas tiradas de manera free to play, que organizándose bien con la bendición lunar o incluso sin ella podéis llegar a sacar muchos personajes. Y que no os recomiendo gastar mucho dinero ni en este ni en ningún juego, ¿ok? Y sobre todo que este no es el objetivo del vídeo. Así que he hecho este aviso, ¡comencemos! Ok, comenzaremos ya con las tiradas. Tengo aquí mis 80 deseos y bueno, decir que Diona la tengo ya C6, o sea que espero que no me salgan muchas. En el caso de Fischel la tengo C4, así que espero un par. Es fácil, pero el banner siempre puede trolear un poco. Espero que no lo haga. Y en el caso de Zoma no tengo ni uno, o sea que si me quieren salir 7, por favor mi joyo, dame esos 7. Así que dicho esto, vamos a empezar ya a tirar las multis. Por cierto, tengo pity de 30. Vale, la primera. Vale, armas de 3 estrellas, vale, vale, nada importante. Ni doble 4 estrellas. Ni doble 4 estrellas, eso me lo huelo. Vale, la primera Fischel, eso está bien. Una tirada muy normal. Me lo estoy oliendo venir. Efectivamente. Una tirada normalita, así que bueno, pasemos a la siguiente. Vale, seguimos sin legendaria. Tengo pity de 30, vale, o sea que ahora tengo pity de 50. Así que que salga ya, eh. Si no sale la siguiente multi, igual ya empiezo a tener algo de mala suerte. Porque ya estamos rozando el 70, vale. Rugido de león. Ok. Un Zoma por lo menos también estaría bien. Tened en cuenta que puede no salirme ni siquiera Zoma, vale. Y incluso puede no salirme ninguna Fischel más. Puede que esa haya sido la única Fischel que vaya a ver en este banner. Vale, seguimos sin el 5 estrellas. Esto es mala suerte. Ya tengo el pity en 70. O sea que la siguiente tirada ya tiene que ser yae. O si no, va a ser bastante. Ok, disculpad, se me había cortado. Igualmente estamos en el mismo punto exacto. Ok, seguimos. Diona, bueno, la tengo C6, así que bastante mala suerte. Xiangling, la tengo C6, así que bastante mala suerte también. Bien, bastante mal, la verdad. Bastante, bastante mal. Vamos a ver la siguiente. Esta ya debería ser yae. Ya debería ser yae a la fuerza. Pues tampoco es yae. Igual he contado mal mi pity, pero yo creo que lo tenía en 30. O igual es que he tenido la mala suerte de que me toque justo, justo, tener que tirar la última multi para que me toque. Bueno, pues bastante mala suerte en este banner, la verdad. Otra Fischel. Por lo menos tenemos a Fischel C6. Ojo que podría haberme salido... Podría no haberme salido ninguna Fischel. Así que en ese aspecto, por lo menos... Y Zoma no tengo ni uno, ¿ok? Vuelvo a tirar y esta tiene que ser yae ya, ¿vale? Creo que he contado bien. Bueno, yae no tiene por qué. Tengo el 50-50. Pero lo he ganado. Vale. Menos mal, la verdad, porque me está empezando a venir un poco abajo. Menos mal que me ha salido yae. Ok. Hemos tenido buena suerte. Tengo a yae, otra Fischel. Zoma tiene pinta de que no me va a salir. Voy a acabar de tirar las tiradas, por supuesto. Pues tenemos a yae ahí. Maravilloso. Vamos a tirar las 30 que nos quedan. A ver qué tal. A ver, otro 5 estrellas es posible, ¿eh? Recuerdo que en el vídeo de Albedo... No me salía Albedo. Tiré, creo que un par. Y justo me salió Albedo. Así que realmente otro 5 estrellas es posible. Un Zoma estaría bien. Así hago la guía. Venga, mi joye, un Zoma. Muchas gracias, hombre. Parece que le estoy hablando al juego, ¿no? Vale. Ay, Dios mío. Vale, seguimos. La siguiente. Vale, tampoco son 5 estrellas. Aquí otro Zoma me vendría bien, la verdad. Mientras no sea una Diona, todo bien. Todo correcto. Es perfecto. Mi joye me escucha. Una Fischel, no pasa nada. Vale. 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 Bueno, una tirada buena, en verdad. Doble 4 estrellas. A partir de haber salido Jae, hemos empezado a tener muy buena suerte. Jae me ha dado buena suerte. Y la última, tampoco 5 estrellas, aunque me parece genial. Así dejo el Pity en 30. ¿Y esto qué? Espada de Favonius, ¿vale? No reconocía la silueta. Ok, otra Fischel más. Bueno, me han salido Fischel, que si la llevo a tener C3 o C2, incluso la habrías conseguido C6 en este banner igualmente. Vale, pocas Dionas, eso está bien. Pocas Dionas, eso está bien. Aunque me ha salido tan rápido Fischel, que aún así he comido bastante personaje repetido, la verdad. Esa Xiangling también me ha impresionado un poco, la verdad. O sea, ha sido completamente random. Ojalá me hubiera salido otro personaje que no tenía C6 o que no tenía directamente. Aunque creo que de 4 estrellas con Zoma era el único que me faltaba, si no me equivoco. Pero bueno, hasta aquí el banner, hasta aquí las tiradas. Y bueno, al menos he sacado a Jae. Tengo un Pity de 30. He sacado a Fischel C6. Perfecto. He sacado a Zoma C1. Así que para nada mal. No han salido muchas Dionas. Ha salido una Xiangling salvaje ahí en medio del banner. Pero bueno, no pasa nada. Y he ganado otro 50-50 más. Así que si todo va bien, en el día de hoy también tendréis la guía para Jae. Aunque eso ya os lo digo en la siguiente parte, ¿ok? Así que pasemos ya a la despedida del vídeo. Ok, chicos. Pues hasta aquí el vídeo. Al final el banner ha salido... Bueno, bien, supongo. Tengo a Fischel C6. Tengo a Zoma C1. Y tengo a Jae. Y bueno, me pasó lo mismo en otro vídeo. Lo recuerdo. Que me cortaron a mitad de que estaba haciendo la grabación de las tiradas. Y cuando volví a grabar, me pasó exactamente eso. Que tuve la buena suerte. Es como que cada vez que me cortan el vídeo, tengo buena suerte. Bueno, me lo apuntaré para futuras tiradas. Así que bueno. Dicho esto, me voy a poner ahora a subir a Jae. Para intentar traeros el día de hoy las primeras impresiones del personaje. Y bueno, intentar daros algunos equipos y algunos tips. Sobre todo, importante destacar que esto es de día uno. ¿Vale? Luego ya haré su build completa. Incluso el formato de vídeo. Intentaré que no sea igual. ¿Ok? Para que cuando haga el vídeo completo. Poder daros toda la información del personaje ya testeado. Y ya con su forma de jugar correcta. Así que bueno. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que vosotros también hayáis tenido mucha suerte. Y tengáis a vuestra Jae. Y nada. Hasta la próxima.